George Hola Ahí me encontré con el productor Estuve trabajando en México En México ¿En Junco? No, no es Junco el otro Ya es porque hablan con la Z ¿No? ¿Sabés que ahí está el hombre? Ah, se lo vamos a saludar ¡Espera! ¡Espera! 이 상황 이 상황 이 상황 이 상황 Las curvas hay que tomarlas con cuidado Soledad to my guide Won't I spend forever here And I'll be satisfied And I will be the one To hold you down Kiss me so hard I'll take your breath away And after I wipe away the tears Close your eyes Through this world I've stumbled So many times betrayed Trying to find out all this world To fight the truth and state Oh, you speak to me in riddles And you speak to me in wrath My body aches to breathe and well Your words keep me alive And I will be the one And I will be the one I will be the one Gracias.